A través de redes sociales, el precandidato a la alcaldía de Tuluá, Marco Arbeláez, denunció el atentado a una de sus vallas e invitó a las diferentes campañas a que hagan el llamado a sus seguidores para no generar odio entre los militantes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estando aquí en la calle 34 con Carrera 30 en la avenida Gaitán, como bien saben y han podido ver en este municipio, esta es la valla que nosotros instalamos hace unas semanas para promocionar nuestro movimiento Ciudadanos Unidos Trabajando por Tuluá con el ánimo de poder, consolidar nuestro movimiento y que me permita a mí aspirar a la alcaldía de Tuluá. Es muy triste y lamentable tener que hacer este video hoy, 21 de julio, porque no es justo, no es justo y creo que el tema de la politiquería, el tema de hacer campañas sucias, oterradas, estoy cansado de ver cómo lo hacen de manera virtual en las redes sociales, lo hacen de manera verbal en las calles, siempre difamando, inventando cosas, que Marco se va a bajar, que va a negociar, que una cosa, que la otra. Hoy tengo que decirles que el día de la noche, me informa el dueño del establecimiento, como pueden ver acá, miremos aquí, hay unas manchas rojas y otras manchas como azul o gris, no sé. En horas de la noche, a las 2 de la mañana del día de hoy, dice el vigilante que pasaron tirando unas bombas con pintura, que no alcanzaron a explotar en la valla, pero cayeron en el suelo. Hago un llamado a la ciudadanía, a los militantes de todas las campañas políticas, que por favor, no actuemos de esa manera, la gente está mamada, estamos cansados de la politiquería, cansados de este tipo de comportamientos, no podemos permitir que este tipo de cosas sigan sucediendo. Yo creo que hoy tenemos la oportunidad de reivindicarnos con nuestros ciudadanos, creo que la decepción que la gran mayoría de tuluños que tienen sobre la política, no es la manera, no es la manera. Si queremos ganar un debate, por favor, hagámoslo sobre propuestas, hagámoslo sobre ideas, hagámoslo sobre cómo se tiene que vivir una campaña, sobre qué es lo que queremos hacer con el municipio, a qué nos la vamos a jugar, cuál va a ser nuestro modelo de gobierno, lo vamos a hacer con honestidad, con transparencia, pero esta, esta no es la manera. Invito a las campañas políticas, a los demás candidatos a la alcaldía, a que hagan un llamado a atención a sus militantes, a quienes hacen parte de sus movimientos, porque esto no puede seguir ocurriendo. Me atrevo a hacer la denuncia pública porque estas cosas no pueden suceder. Y realmente me indigna, me avergüenza que este tipo de hechos sigan sucediendo, pero bueno, pidiéndole a Dios y a que la gran parte de la ciudadanía estén atentos a todo este tipo de hechos y que los denunciemos. Bueno, un abrazo, nos seguimos viéndose en las calles, esta semana, si Dios quiere, logramos inscribirnos a la alcaldía de Tuluá, porque nos quedan tres meses para que este modelo político cambie, pero cambie de verdad. Un fuerte abrazo para todos, que Dios los bendiga.